Una apuesta al corazón, nunca juegas sin un sol que la tono, cada día un habitario, con un cuadro y un coche, con una calle de París, su recuerdo a todo lo que conseguí, y adiós de una mujer, si llevo la paga del vino y de la fe, y adiós de una habitación, la cortina es para que no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol. La noche se llegó, los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio, y salen de un color que me dicen, el cuadro que dicen, con tu sonrisa y nunca acabe, que no haya una canción, y nunca más se vio, que no haya una canción, que no haya una canción, que no haya una canción, y adiós de una habitación, la cortina es para que no entre el sol. Una calle de París, su recuerdo a todo lo que conseguí, y adiós de una mujer, se llevó la paga del vino y el placer, y a la vida de la habitación, la cortina es para que no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol, y al sol, no entre el sol, no entre el sol, no entre el sol.